Hola, ¿qué tal? Bienvenida a mi canal. Acompáñame a ver este haul de compras que hice durante el mes de enero. Usualmente lo que hago es acumular las compras durante cada trimestre y después presentarles el haul, pero en este año estaré intentando y probando hacerlo en vez de cada tres meses, cada mes. Lo que pasa es que hay meses en los que casi no compro nada y por eso tengo que juntarlas, pero en enero no fue así. Así que empezamos por las compras que hice en el tianguis al que asisto cada semana y compré este par de mascarillas que ya todas ustedes conocen o la mayoría. La de glitter ya la usé y no se las recomiendo, es como para sacar los puntos negros, pero al final parece que te estás arrancando la piel, la verdad no me gustó. Compré también este brillo labial en forma de gatito, bueno el envase es en forma de gatito y estos dos crayones de labios también cuya tapa es en forma de gatito. Uno me lo voy a quedar yo y otro se lo voy a regalar a mi hermanita en su cumpleaños, siempre le regalo cosas de gato que le voy juntando durante todo el año. Compré también este molde de silicón en forma de osito, este me lo dieron en $25 pesos y lo estaré usando para manualidades, no creo que para mis jabones porque es un osito muy grande, es más grande que la palma de mi mano. Pero para otro tipo de manualidades seguro que lo usaré. También con el señor kawaii este par de plumitas de My Melody, una en rosa y otra en rojo porque no podía decidirme si la que quería era rosa y roja y tuve la oportunidad y me pude traer las dos. Ya saben como todas las plumas chinas de este tipo, plumitas kawaii, tinta negra, punto fino, tinta de gel, así también esta hermosa abejita que conquistó mi corazón y no la pude dejar atrás. Continúo con este tubo de cintas deco tape que traía varias cintas de diferentes estilos y dibujos y estas las estaré compartiendo con una de mis sobrinas. También para ella, para sus obsequios de cumpleaños, este brillo labial igual con envase de gatito y el otro con un envase de osito muy kawaii. Y finalmente estos squishies, estos me los dieron en 90 pesos cada uno y compré dos, uno porque es para mí y el otro para regalárselo a mi hermanita en su cumpleaños. Posteriormente en estos días tuve que ir a artículo 123 en el centro de la Ciudad de México a comprar unas refacciones para unos electrodomésticos. Así es que aproveché que estaba por allá y me di una vuelta por el barrio chino. Y cómo no dejar de comer estas ricas bolitas de pan al vapor que me recuerdan al Kung Fu Panda. Y ahora entiendo por qué Po se la rifaba para tratar de comerse estas bolitas y de quitárselas al maestro Shifu. Porque la verdad están súper deliciosas. Hay de sabores, hay de chocolate, de uva, de cajeta. Y bueno, la mayoría son sabores dulces, pero también hay sabores salados. Yo ahí me comí esta de uva con queso Philadelphia. Y para la casa pues no podía dejar de traerme de las que ya vienen empacadas en seis bolitas de pan al vapor por 80 pesos. También compré ahí mismo en el barrio chino unos rollitos primavera. Yo sé que las bolitas de pan al vapor ni los rollos primavera no son chacharas, pero son cosas que usualmente yo no compro. Así que pues por qué no meterlas en este haul además de que son tiernas y deliciosas. Obviamente los rollitos primavera ya no sobrevivieron. Pero también ahí en ese barrio chino venden las plumitas y ahí me dieron tres plumas por 25 pesos. Así es que adquirí esta en forma de una paleta de caramelo de muchos colores que se ve deliciosa. La verdad sí dan ganas de morderla. Y estas otras dos plumas en forma de rifles. Estas son para un obsequio que voy a hacer próximamente, no son para mí, pero a la persona que se las voy a regalar estoy segura que le van a encantar. Y también en una de esas tiendas de chinos pude comprar este té negro que la verdad desde que ibas pasando te llegaba el olor delicioso. Un té negro que yo supongo que traen de allá, de por allá de esas tierras y que ya lo probé y sí está muy muy bueno. Y finalmente este power bank o cargador solar que estaré incorporando a mi mochila de sobrevivencia de 72 horas. Y este masajeador de dedos. Es una chuchería, pero la verdad sí te quita un poco el estrés. Continuamos con la tienda Waldos. Ahí me dirigí básicamente a la sección de ofertas en donde pude encontrar estos sprinkles para hacer las shaker cards. Que me costaron tan solo 5 pesos y están muy bonitos. Trae corazones y letras que dicen mamá. También compré estas tiritas de borradores o gomas en forma de paletas de hielo. De sabor, supuestamente chocolate, fresa, chicle y no sé cuál era la otra. Yo supongo que también chocolate. Que estaré utilizando en mi biombo. Esta cubetita de metal junto con estos chocolates de pingüinos que estaré obsequiando a uno de mis sobrinos también en su cumpleaños. Les voy a poner el video próximamente. Y estos audífonos. Que lo que me gustó es que son retráctiles y así es más fácil guardarlos y no te estorba el cable. También de la sección de ofertas encontré este centro de mesa con motivos de cumpleaños. Trae un pastel, unas velitas, un helado, un gorrito de cumpleaños y está muy chulo. Yo no lo voy a usar para centro de mesa, sino lo voy a usar para proyectos de scrapbook. Es tipo cartón y me costó 6 pesos. Y también en la sección de ofertas de Waldos compré este paquete de papel para envolver regalos. Trae 10 hojas de papel de diferentes estilos y colores y diseños. Y este paquetito de 10 pliegos de papel para envolver me costó también solamente 5 pesos. Y la verdad es que los diseños están muy chulos y me gustó mucho. Yo pienso que fue una oportunidad muy buena que aproveché. Ahí mismo en Waldos compré estos dos paquetitos de chocolates que me costaron 10 pesos cada uno. Y estaban de oferta solamente porque la envoltura pues trae motivos navideños y la Navidad ya pasó. Lo cual pues a mí me hace muy feliz porque con tan solo 10 pesos pude comprar estos chocolatitos. Y las lenguas de gato también me sorprendieron porque me costaron 20 pesos cuando las compré en Bremen el mes pasado y me las dieron allá en 28. Compré también las paletas de piña, los conejitos que son borradores y los borradores en forma de zanahorias. Y estas bolsitas de celofán que traen su alambrito para cerrarlas también en 5 pesos cada paquetito con 20 bolsitas. De Prichos no compré mucho en este mes pero son algunas cositas que les quiero mostrar. Como este bolso muñequero que utilicé precisamente cuando fui a hacer mis compras al centro de la Ciudad de México. Es muy discreto para que puedas llevar tu dinero también ahí. Y por fin pude encontrar este set de notas o post-it o sticky notes de Hello Kitty. Como saben yo soy fan de Hello Kitty. Y aunque el pegamento no es muy bueno me encantaron los diseños así es que lo adquirí. Y para temas de organización también esta bandejita que tiene tres divisiones y la funda para teléfono celular que es resistente al agua. Estos sujetadores de silicón que también estaré incorporando a mi mochila de emergencias. Y la funda para celular me gustó mucho porque la probaron en el canal de Tips en Familia y resultó que sí, que sí es hermética. En Fantasías Miguel también pude encontrar muchas ofertas y eso también me hizo muy feliz, me dio mucho gusto. Compré estos dos hojas de papel para scrapbook. Bueno estas no estaban en oferta, me costaron 7 pesos cada hojita pero están muy chulas. Y si en oferta estas adornitos de madera en 5 pesos cada bolsita. Usualmente están más del, casi el triple. Lo mismo estas para scrapbook que es como muestras de pintura en seda que se pegan con plancha. Estas florecitas todo esto lo compré en oferta. Les voy a dejar los precios en cada foto porque ahorita no los tengo a la mano. Pero estaban muy buenas las ofertas ahí en Fantasías Miguel. Y este en forma de gatito que voy a pintar próximamente es un soporte para celular. Y no es de Fantasías Miguel pero es de una tienda también mercería y manualidades que está en el centro de Tlane que se llama La Japonesa. Ahí compré estos listones, cada uno son 10 metros a muy buen precio a 10 pesos y 7 pesos cada uno. De otras tiendas como Home Depot, Soriana y Miniso. Compré algunos materiales para armar mis manualidades como estos, este set de bisagras que estaré utilizando para mi biombo. También estas armellas que estaré utilizando en un proyecto para un portallaves que voy a hacer próximamente. También les dejaré aquí el video así es que por favor suscríbete si aún no lo has hecho para que lo veas cuando lo publique. Y de Soriana estaban canjeando con puntos cosas de peltre. A mí me gustó este tortillero de Frida Kahlo. Bueno no trae nada de Frida más que el nombre de la marca pero la verdad está muy chulo y canjeándolo con puntos salía casi a mitad de precio. Así es que lo adquirí. Y de Miniso, este set de cubiertos que puede uno transportar y llevar en su bolsa o en su lonchera a la oficina o a donde sea necesario. Estos borradores en forma de animalitos, de estos que son para rebanar, que también están muy coquetones. Y ya finalmente, bueno este no es algo que yo compré, sino fue más bien un obsequio. Pero me lo compraron ahí a la salida del Walmart de satélite con las personitas que venden este tipo de muñequitos. Pues la parejita de la muñequita Masawa que ya todos conocemos. No tengo a la muñequita, así que espero que me la regalen en fechas próximas, pero por lo pronto ya me obsequiaron al niño. Y esto es todo en este video de compras, espero que te haya gustado, que te haya entretenido. Muchas gracias por ver, si te gustó mi video dale like, me gusta, manita arriba o thumbs up como quieras llamarle. Déjame tus comentarios que a mí me encantará responderlos. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones y comparte este video en todas tus redes sociales. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima. ¡Ajua!